MOTO MANGUE SOY TUYA SO MANGUE MANDA MOTO MANGUE SOY TUYA SO MANGUE MANDA OJ PENELA NAMANGA PROBLEMI A TOBE NUMA OJ PENELA NAMANGA PROBLEMI A TOBE NUMA MOTO MANGUE SOY TUKE COY TIGO DI PERCIALA MOTO MANGUE SOY TUYA SO SKE NA MANGUE OJ PENELA NAMANGA O SIN ANGELI MO OJ PENELA NAMANGA O SIN ANGELI MO CABEL DI VIEK TALEMAN TULCABEL CAROVE CABEL DI VIEK TALEMAN TULCABEL CAROVE Ma brecha je, ma brecha je, mi espanica pere Som mis linea, som mis linea, mantéjo pa' ver Som mis linea, som mis linea, mantéjo pa' ver Som mis linea, som mis linea, mantéjo pa' ver Molina va tu, molina va tu, ca perebici mani Dixu-sukar sa' chitiga ila, pasitur tesi Un peneu maghe, a interesi ne-l amate probleme Tu pelea, ma brecha je, mi espanica pere Tu pelea, tu se bebi naše alo jom Ma molina va tu, molina va tu, ca pereki ga ila Sarnaha jalene maharituma agana Muzica 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 Muzica